¡Suscríbete al canal! Es una de las facciones más ricas, o sobre todo que más creamos, más soldados creamos y todo eso, porque es flipante lo rápido que vamos. Vamos a poder hacer una escuela de construcción con la que vamos a poder hacer ahora dragones, granaderos, cazadores montados, va a estar muy 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 bien lo que se nos avecina. Por eso hemos hecho una especie de parón, es decir, este ejército que estáis viendo aquí va a ser de refuerzo en dos turnitos. Vamos, un turnito. Ay, no. No quería. Vaya. Bueno, pasamos turno, ¿no? Vamos a pasar turno. Sí. Que hay que ver cómo me cuesta pasar turno, macho. Esto estamos intentando unirnos a la otra flota. Pero vamos, ya con la flota que tenemos ahí subiendo el... el golfo de... no recuerdo cómo se llamaba el golfo. Aquí, Borburdeos. Golfo de Vizcaya. ¿No? Creo que sí. Vamos a intentar mantener nuestra hegemonía o recuperar nuestra hegemonía en el mar, atacando a la Royal Navy inglesa en el futuro. Todo depende de cómo se mueva Nelson, de su pericia marinera. Ojo, Austria, intentando atacar a Francia. Rusia, que parece, pero nada. Portugal, que ya está subiendo. Italia, que... bien, ya tiene su excedente. Portugal está en guerra contra el reino de Nápoles. Vale, gracias a que... Pues bueno. Puedo... oye, ¿cómo se llama? Diogo de Albu. Creo que... ¿Cuál es la orden? Eh, le pedimos ayuda. Vale. ¡Adelante, muchachos! ¡Vale, capitán! ¡En marcha, capitán! ¡En posición! Sí, mi señor. ¡Ostras, van a llegar estos también! ¡Al menos! ¡Espabilen! ¿Alguna orden? ¡Wey! Bueno, un montón de barcos de... ¿Sí, señor? ¡Sí, majestad! ¡Sí, señor! A cuanto nos da de 6.600 a 6.800. Ya no da tanto. Y esto... Habrá que subirlo para aquí arriba. Luego habrá otro tipo de buques de... De mercantes. Que tendrán... 50 cañones. Y que podremos enviarlos aquí sin problemas. Pero es que ahora como está la Royal Navy aquí, pues... Nos da un poco de miedo. Todo listo y en orden, capitán. ¡Paren los cañones! Vamos a avanzar un poco más. ¡A los puestos de comparte! ¡A los puestos de comparte! Y dentro de nada ya podremos... ¡Sí, señor! ¡Preparados para nadie! Y dentro de nada ya vamos a poder unir las dos flotas. Bueno, va a caer Cerdeña. Bastante pronto. Y luego a Nápoles... Pues ya veremos. Asesinar. ¡Oh! ¡Hamos saboteado el ejército! Eso significa que... No sé qué significa. No sé qué ejército has saboteado. ¡Qué guapo el sonido! Supongo que en el siguiente turno se irá a alguna unidad o algo de eso. No tengo ni idea. Bueno, el caso es que... Está todo hecho. Gibraltar. Podemos ponerle una traza gigante, pero no sirve para nada. Ah, nos falta una flota. Ah, vale, estaba ahí. La flota de por aquí. En el siguiente turno ya atacamos. Esta flotita... Ah, vale, sí. Nos falta lo de los... Lo de las tecnologías y ya pasamos de turno. Ah, bueno, y el espía este que se estaba moviendo rumbo... Flandes, creo. Ah, y el ejército este. Es cierto. Eso no se había olvidado. Bueno. Francia sube para el norte otra vez. Menos mal, ya estaba pensando yo que iban a hacer algo. Va directo a Nápoles, Portugal. Joder. Dios. ¿En qué puedo servirlo? Ahora mismo. Bien, se subió el porcentaje. Su majestad. A toda prisa. Señor. Sí, señor. ¿A dónde, capitán? Señor. ¡Vamos! Su majestad. ¡En marcha! Al instante, sí. ¡Preparados! ¡En marcha! Vamos a minarles la moral. Mientras tanto, este barco va por aquí. ¡Otra vez recibidas! ¡Listos y a la espera! ¡Vamos! ¡En marcha! Esta armada ya puede ir partiendo para Cerdeña. O para donde sea. Es que... Portugal se ha precipitado. Vale, este es el barco que decía el Indian Man. No sé por qué los portugueses lo tienen ya y yo no. Eh... A ver. ¿Será por esto? No sé. No. No sé por qué es. Deben tener esto o algo eso. No sé. El caso es que van a atacar ahora a los portugueses y no van a hacer nada. En todo caso, pueden atacar directamente y con suerte ganarles, pero no creo que tienen los portugueses. No se sabe. Bueno, en cualquier caso nos van a hacer un favor. Así que... Vale, voy a hacer una cosa. Ah, no. Si Italia está en guerra también contra... No contra Cerdeña, no contra Nápoles. No van a querer. Bueno, esa guerra contra Nápoles. Pago de... De 10.000. Vale, han aceptado. Ey, una armada. Un barco. Vale, es que así movamos el ejército. Nos mueven para Nápoles y suben para Nápoles. Y luego les diré que vayan a por los estados pontificios. Mis juguetes, son mis juguetes. Portugal y estas son mis juguetes. Vale, pues había que pasar... Ah, no, espérate. Canal de la mancha. Casi se me olvida. Canal de la mancha. ¿A dónde, capitán? Sí, donde está. En marcha, capitán. ¿Dónde está Nelson? Aquí está. Y dispuesto a... desembarcar hombres. Bueno, hemos unido a las dos flotas, que es lo que queríamos. Aunque Nelson tiene una buena flota también. Uf, esto sería una victoria para ellos 100% porque tienen a Nelson. Sí, señor. Pero bueno. Hombre, tenemos mucho potencial. Pero vete a saber. Vamos a guardar porque ese ha sido un momento tenso. Vamos a ver qué estamos grabando. Estamos grabando. Vale. Y vamos a lanzar más. La flota está aquí. Me ha quedado un turno a este. Vamos a hacer otro bandolandro por aquí. Seguimos tomando eso. Finalizando. Se viene una pedazo de guerra ahí en Inglaterra, ¿eh? Oh, eso no está por nadie. Oh, eso no está por nadie. Sí. Oh, eso no está por nadie. Oh, eso no está por nadie. Dios, ¿cuánta estrella hay por ahí? Estos son tontos, tío Claro, Portugal se echa para atrás Me parece muy correcto Y, hostia, está bajando Nápoles por ahí abajo Bien, hemos robado, tecnología Pues a seguir robando Ay, no sé qué ha puesto La mujer se llama el barco ¿Listos para la acción? Oficial encubierta ¡Arpemos! ¡Recojan velas! Sí, señor Sí, señor ¡Adelante, muchachos! Sí, mi señor, su majestad El cerdo se pudre en la comida Dios Por azúcar Lol Es lo que tiene tener todas las rutas comerciales Es que claro, sin ella Pues todo el ejército que tenemos que pagar Y toda la armada que tenemos que pagar Pues fíjate No, pero no creo que sea ya estro No se haya saqueado eso Bueno El caso Seguramente Nápoles vaya a atacar Sicilia Palermo Italia Lo que quieras Nosotros vamos a avanzar aquí Y como no tenemos nada más que hacer Ah, sí, la Royal Navy Podemos mover Sí Vamos a bloquearles el puerto, ¿no? Pero eso provocaría Les provocaría A los puestos de combate Prepárense para la batalla Hostia, que tenemos un ejército aquí también Dios Se puede liar aquí gorda Madre mía Pues igual la hemos liado Igual merece la pena Este es Arthur Wesley Ostras El duque de Wellington Este tío fue el que nos ayudó A expulsar a los franceses Uy, se ha petado Ya ha sido culpa mía Espérate, a ver si refresco Y no se peta Podríamos atacar Gales O Irlanda En vez de plantarnos cara a cara Contra estos Listos para la acción Yo me enfrentaría cara a cara Va, vamos a hacerlo así Vamos a finalizar turno Cambiar tipo de edificio Se podría hacer, ¿no? A gran ópera Ah, de golpe todo o qué Más 4 la felicidad de todas las clases Vamos a hacerlo Por cierto Listas Esta pestaña indica todas las unidades Que es posible reclutar en la población La ciudad Esta pestaña muestra todos tus ejércitos Sus puntos de movimiento disponibles El estado actual Y la cantidad de tropas Puede ordenarse por todas estas categorías Prestigio aquí Mmm La Gran Bretaña está fatal Y estamos cogiendo Austria y Francia La más poderosa es Prusia Sin duda Pues eso Vamos a hacer bien En Cambiar esto Vale Eh... Finalizamos turno Me incumine Ay, se nos ha olvidado Lo de la Robar tecnología, creo Vamos a hacer bien Vamos a hacer bien Dios 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 Por cierto Buena Por cierto Antes de nada ¿Quién está en contra de quién? Austria Está en guerra con Dinamarca y España Y se ha aliado de Gran Bretaña Francia Está en guerra con Prusia Y Rusia Prusia Prusia Aliado de Gran Bretaña Y Austria Por eso están tan poderosos ambos Vale, luego hay que acabar con Austria De la manera que sea posible Empezaremos por Grecia Y... Ya veremos después Así que... ¿Cómo le puede servir en lo que sea? Nueva flota de mercante Vamos a enviar los cuatro mercantes Aquí A por el café Yo creo que ya no hay amenaza por mar Como el imperio otomano cayó Ya no tienen barcos Nadie Austria en todo caso tendría No sé Bueno, dos turnos hasta la rendición En Cerdeña Aunque no han perdido muchos hombres Pero bueno Y luego aquí Esto de la Royal Navy No se van a enfrentar a nosotros Así que... Igual yo atacaría Dublín, tío Pero... Mejor minar la moral de otros En realidad Pero de quién ¿A quién atacamos? A Austria A Prusia Que está muy 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 fuerte Y... Maruega, Dinamarca Dinamarca está jodida Tenía unas flotas aquí comerciantes Y ya no tiene nada Podríamos tomar Londres Nada, la Gran Bretaña está muy débil ¿Vamos atacarles a Irlanda o qué? O sea que acabamos con Irlanda Los hacemos más débiles aún Voy a amenazarles Voy a amenazarles ¿Dónde están los portugueses? ¿Dónde están los portugueses? Bueno, en cualquier caso Vamos a finalizar el turno Yo creo que no tengo que hacer más esto de... Esperar y esperar y esperar Y esperar para atacar Total para 20 hombres Son 5 turnos o 3 turnos ahí Que pierdo Para conquistar otra ciudad Así que no lo voy a hacer más Y voy a atacar de golpe Total Si tengo 3 ejércitos Claro, es que iban a hacer esto Bueno, pues lo dejamos aquí Y en el siguiente episodio Pues... ¿O no? ¿O lo hacemos aquí? No sé No, que igual se nos va muy muy lejos Vamos a dejarlo aquí Y así ya en el siguiente episodio Guerra Un saludo Y nos vemos a todos Nos vemos Saludos a todos